Damas y caballeros, van a recordar este momento por el resto de sus días. Ahora, al fin podrán ver y escuchar en vivo el auténtico rock chileno. Con ustedes, Sexual Democracia. ¡Suscríbete al canal! ¡Mai, mai, pei, yorana, coruá, chihuahua, loco, guiribá! Blanca montaña, la pina de Chukin y la sangre de Ucana. El rock gol conmigo, el último aliento es para gritarte con el corazón. ¡Ah! ¡Alobichiri! ¡Ah! ¡Alobichiri! ¡Begüenche, chagades, traupo, chilotes, tirana de mis amores! La chicha en cacho, estrella solitaria, el mar que tranquilo te baña. El indio, pícarota, patica, plata, la niña que baila con el corazón. ¡Ah! ¡Alobichiri! ¡Ah! ¡Alobichiri! 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 Me querrás igual, cuando ya no tenga este cuerpo de tachar ¡Ey! Te has puesto a pensar, si mañana tú me querrás igual Cuando ya no sea el líder y tener paz Me querrás igual, me querrás igual Te quiero preguntar Me querrás igual, me querrás igual Te has puesto a pensar Cuando ya no tenga sentido hablar del sol escondido Solitario, un vago perdido y solo pueda gritar Solo quiera gritar ¡Ey! Te quiero cuestionar Si mañana tú me querrás igual Cuando ya no tenga valor comercial Me querrás igual, me querrás igual Me querrás igual Me querrás igual Te quiero preguntar Cuando ya no tenga sentido Amar a un cuerpo podrido Y con este verso vendido No te puedo engañar Solo puedo gritar Solo puedo gritar Pero no temas Pero no temas Yo no voy a cambiar No te puedo engañar Que me engañar Que me engañar Que me engañar Que me engañar Y con este verso vendido Que me engañar Que me engañar ¡Gracias! Estaba previsto que la ciudad de los espejismos Sería arrasada por el viento Estaba previsto que la ciudad de los espejos Sería desterrada de la memoria de los hombres Estaba previsto que los hijos de la estirpe Pagaríamos con soledad Estaba previsto que sobre la tierra No tendrían otra oportunidad Sudamérica, sudad Merecemos una oportunidad Sudamérica, sudad Quedan ser años de sudar Años de sudar Años de sudar Estaba previsto la depresión del último imperio Derrumbado con su poder Estando en el tiempo y el lugar inoportuno Naturalmente nos proclamaron héroes Estaba previsto que los hijos de la estirpe Pagaríamos con soledad Estaba escrito en viejos pergaminos Ellos no tendrán otra oportunidad Sudamérica, sudad Merecemos una oportunidad Sudamérica Quedan cien años de sudar 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 Sudamérica, sudad, merecemos una oportunidad Sudamérica, sudad, quedan cien años de sudad Sudamérica, sudad, merecemos una oportunidad Sudamérica, sudad, quedan cien años de sudad Cien años de sudad Cien años de sudad Cien años de sudad Hay que ver, hay que ver Que es más ordinario Hay que ver, hay que ver Que es más ordinario Ordinario, ordinario Por querer llegar arriba, despreciando a los de abajo Perderás categoría, como estos ordinarios Si quieres subir, si quieres empate posición social De tanto estar in, de tanto estar out Te verás igual, enfermo y último ¿Qué es más ordinario? ¿Qué es más ordinario? Sobaco con caspa Acuario de jureles Yogur de baba Vanfilo con caries Citroneta con potaski Lichaco de prieta Atao con carcomanía Atapa de nieve Carreta con padones Canaver de tejas Avión con parrilla Tú, tú, tú Eres más ordinario Que van mal con malta De castilla Atao con caries ¡Gracias! 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 Un chancho angora Bikini de lana Tapadura de greda Pelado con caspa Traficante de zapolio Chino colorique Micro con silla Playa Volarse con engrudo Negro regoso Sirena de pantano Tú, tú, tú Eres más ordinario Que árbitro Con sonrita de cumpleaños Hay que ver Hay que ver Eres más ordinario Y que fue Y que fue Yo soy un macho Un macho de verdad Ellas suspiran Cuando me ven pasar Mira mis glúteos Mi forma sexual Yo soy macho Diendo tabaco Pero sé todo el cuerpo Me dicen al burro Que no es por lo tonto Manejo a gran velocidad Soy un macho de verdad Amo el fútbol Amo el fútbol sangriento Osesinos de desaqueros Me muevo en garrafas Tengo de tabaco Y se de culo joder Cuando hablo de política La mando a la cocina Porque soy macho Porque soy macho nomás Y ella se grie Porque gana Más plata que yo Ella gana más plata que yo Ella gana más plata que yo Ella gana más plata que yo ¡Hey! ¡Hey! Yo soy un macho ¡Hey! ¡Habies! ¡Hey! Si pido dinero ¡Hey! 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 No me da pa' comprar cigarros sueltos No me vete al autito No me vete al autito La carreta de skate No, no No me deja ir al etario A ver la bichaca de mis amigos Si no me deja tranquilo Soy la compañía, y si estoy serio digo algo, y me pongo bien macho Ellas me dicen ¡Gana más plata que yo! ¿Por qué? Gana más plata que yo Gana más plata que yo Ella Gana más plata que yo Igual soy macho ¡Gana más plata que yo! 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 ¿Y cómo estarán? ¡Gana más plata que yo! ¿Les vas a patear? ¡Gana más plata que yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Esos cigados! ¡Baila güey! ¡Baila güey! ¡Baila güey! ¡Sos! La saquinaria limpia la sangre, igual que la salsa es porrilla El matico para la úlcera, tomado con leche vaca Para los diabéticos no les gusta comer colmero Con el alcohol, ay, 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 pobre hígado Y como estarán, les vas a patear Ay, 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 esos cigados Baila buen, baila buen, baila buen Y también los tres Eres Faridia Baila buen, baila lemon J's not father 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 Te crees el novio de Quilio y Garde Las conquistas con chocolate Ubícate Rosas, panadas, ruedas, cuna ¡Olé, lé, lé, lé! Reconozco que alguna lo pide negritos En vez de trece diría que tiene veinticinco Con esos pantalones de moda Una idea me apasiona Ey, ropanador, tal vez tenga la razón Nada no importa el amor Soy otro ropanador ¡Ey! De la suizca y mamadera Te crees Walt Disney Tafiche de los pañales Por en la que le Garde no becate ¡Olé, lé, lé, lé! Pero no sabes que soy intelectual, tú y yo Al igual que los triángulos Que tienen distintos lados Y que por fuera se ven distintos Al final Siento ocho y tarados, ciento ocho y tarados En la suma exterior Siento ocho y tarados, ciento ocho y tarados Nada de más que yo Siento ocho y tarados En la suma interior Siento ocho y tarados, ciento ocho y tarados No vale más que yo Parece que me quieren echar Hoy me ocultaron hasta el pan Cuando fui a duchar, me no había llato Tuve que olvidar noche en el sillón Parece que me quieren echar Siento una sensación fatal O se van ellos o me quieren yo Pero esto así no va a continuar Me van a echar Me van a echar Me van a echar Me van a echar Estar de visita por tres años Ya estarán así que descaro Ya mencionaron las palabras trabajo Y no va a ir a mi fiesta del sábado Y ahora no me quieren echar Ya no lo pueden ocultar Cuando salgo siempre comen carne Al refrigerador Me echaron ya ve Me van a echar Me van a echar Me van a echar Ay ve Van a echar Me van a echar Me van a echar No 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 Que nunca más, que nunca más los volveré a visitar Que nunca más, que nunca más aunque me lo rueguen No, 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 no Don, no, 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 no Dos zapatillas de clan por arrancar de la oficina Se junta con pinches en el bar de la esquina Se saca la argolla, se echa desodorante Quiere matar con las minas, pepe, happy hour Juega baby football en la semana Después se toma un pinche con barros que arriba El da pego y el gozo se lo quiere mandar Pero en el happy hour pepe es la ley A chupar a chupar, que el mundo se va a acabar La oferta del dos por uno, tenemos que aprovechar Por unos cuantos tequinas, una cerveza de más Dale y te andas buscando, no vuelvas a casa De querer matar, pepe, happy hour Pepe, hour, baby Pepe, happy hour Happy hour, hour, baby Pepe, happy hour 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 Así no vuelvo, ya lo entierro Dígale a otros amigos que a mí me perdí Pepe, champí, triple hora ¡Suscríbete! El eterno poder de las castas, la corrupción gubernamental, el acuartelamiento de las democracias, la alta probabilidad de golpes de Estado. El monopolio de servicios rentables, el marketing de las elecciones, las ancestrales guerrillas trivales, la subvención de intereses transnacionales. Oh mi amor, aún puedo mirarte, oh mi amor, jamás voy a abandonarte, si estamos juntos en esta ecuación. El aborguesamiento revolucionario, la burocracia de la salud. El subproducto educacional, el paro y la constante huelga sindical, la depredación antroponatural. El ciclo narcomonetario, los predecibles caudillos militarizados, el desvinculado, sometimiento masivo. Oh mi amor, aún puedo mirarte, oh mi amor, jamás voy a abandonarte, si estamos juntos en esta ecuación. Oh mi amor, aún puedo mirarte, oh mi amor, jamás voy a abandonarte, si estamos juntos en esta ecuación. Oh mi amor, aún puedo mirarte, oh mi amor, jamás voy a abandonarte, si estamos juntos en esta ecuación. Oh mi amor, aún puedo mirarte, oh mi amor, jamás voy a abandonar, si estamos juntos en esta ecuación. Oh mi amor, aún puedo mirarte, oh mi amor, jamás voy a abandonarte, si estamos juntos. El decreciente interés por la ciencia, si estamos juntos en esta ecuación. La irresolución del aparato judicial, la desesión de la iniciativa, si estamos juntos en esta ecuación. Oh mi amor, aún puedo mirarte Oh mi amor, jamás voy a abandonarte Si estamos juntos en esta ecuación Si estamos juntos 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 Ella no tiene la culpa Que el destino le diera hermosura Por padecer de frescura y candidez Todos se rinden a sus pies No lo duden así es Y está su elegancia Famosa en la comarca Que para todos Que para todos No alcanza a beber Destocracia Y aunque me hagan mano Él no se enganza casi galanosado Aunque me ve despeinado También trato de conquistarla Ay, provinciana Ay, provinciana Le dicen ella Porque ama Ay, provinciana Le dicen ella Porque ama Que ama Mil historias Mil historias Os podría contar Del acoso Que ha debido soportar De tanta amarla Me consume la pasión Todo su cuerpo es bendición No lo duden así es Y está en su elegancia Famosa en la comarca Pero todos Pero todos No alcanza a beber De su gracia Y aunque su fragancia Por el aire se esparza A nadie puede engañar También trato de conquistarla Ay, provinciana Le dicen ella Porque ama Ay, provinciana Le dicen ella Porque ama La esta La esta Teoria La niña ¿Y alguna vez sentiste impotencia con tanta belleza frente a una hembra? ¿Qué me vais a decir a mí, provinciana, le dice en ella lo que ama? Ay, provinciana, le dice en ella lo que ama, porque ella ama. Porque ella ama, porque ella ama, ella es una provinciana. ¡Gracias! 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 Una viata estaba enferma sin poder disimular, una viata estaba enferma sin poder disimular. Querida que le trajeran ya el nombrao Sacristán, querida que le trajeran ya el nombrao Sacristán. ¿Por qué le gusta el Sacristán? Toca la campanilla Toca la campanilla La vida hasta que no ha tenido Amores cosas gritan No sabes lo que es Kanela Ni chocolate con plan No sabe lo que es canela Ni chocolate con plan Porque le gusta Esa cristal Toca la campanilla Timentin, 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 tain Toca la campanilla Timentin, 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 tain ¡Eh! Para toda la compañía Torecita de azar Para toda la compañía Torecita de azar Ya déjate los vestidos De mi tanta cristal Ya déjate los vestidos De mi tanta cristal Porque le gusta Toca la campanilla Timentin, 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 tienta Toca la campanilla Timentin, timentin, tienta Timentin, tienta Timentin, tienta Pampagas y Alta Nortina, te ha florecido un rosa Llegan de todos los lugares, los mandas deben bajar Llegan de todos los lugares, los mandas deben bajar En ya les hice en la julio, sale la reina a pasear Saludando al peregrino, él la viene a penetrar Saludando al peregrino, él la viene a penetrar Viva ya, viva ya, reina del Tamarugar Irán aquí a señalar, de todo un pueblo bailar Viva ya, viva ya, reina del Tamarugar Irán aquí a señalar, de todo un pueblo bailar Triste se queda mi china, tenemos que regresar Y entre los Tamarugales, ha florecido un rosal Y entre los Tamarugales, ha florecido un rosal Viva ya, viva ya, reina del Tamarugar Irán aquí a señalar, de todo un pueblo bailar Viva ya, viva ya, reina del Tamarugar Irán aquí a señalar, de todo un pueblo bailar Irán aquí a señalar, de todo un pueblo bailar Irán aquí a señalar, de todo un pueblo bailar Viva ya, viva ya, viva ya Tirana que hace llorar, de todo pueblo bailar Viva ya, viva ya, reina de Tamarucal Tirana que hace llorar, de todo pueblo bailar Tirana que hace llorar, de todo pueblo bailar Por acá ya voy mi amor, cruzando el lago Carrera Por canadas muy auchadas a finas de este planeta Mamá se da chile chico y bañecico Y hay que mi novia con tu pelo de agua me esperaste Llámame Patagonia, que tu papa quiero revivir Llámame Patagonia, que tu papa quiero revivir ¡Ey! ¡Ey! En Puerto Natales vio torre de Paine De Huelche, río verde, de noche punta arenas Por venir San Gregorio, Puerto Williams, pavo de horno Con mate caliente en Magallanes Y en Antártica vuelvo a empezar Llámame Patagonia, que tu papa quiero revivir Llámame Patagonia, que tu papa quiero revivir ¡Ey! 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 ¡ Y yo vine por ti Llámame, vete a volar Que tu papá quiero te beber Llámame, vete a volar Que tu papá quiero te vivir Llámame, vete a volar Si me llamas y ahora estoy junto a ti Amo sus uniformes Me encantan sus colores Me gusta verlos desvirar Me emociona cuando empiezan a cobrar Quiero ser el puro de ellos, sí Amo sus uniformes Me encantan sus colores Me gusta verlos con sus cascos También con sus mangueras Quiero ser uno de ellos 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 Ellos actúan a la luz del día y no se esconden Ellos son buenos amigos No nos reciben sueldos de ningún tipo Ellos no sean privatizados Y no cobran por serse apagados ¡Viva todos los enemigos! 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 No pasa nada contigo Ahora ni siquiera me aceptas como amigo En el whatsapp No pasa nada contigo Si duele cada palabra Como tu inicia No pasa nada Y no, y no contigo Porque tu no me amas Dime que saco con cortarme las venas De ver de lunes al domingo De sentirme infiel por vivir Porque te necesito Que saco con aullarles hasta prunar Bendita tu cariño De absorber la noche con un suspiro Si no pasa nada contigo Nada contigo Nada contigo Oh, 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 oh Si usted busca con desesperación A un amigo Que le haga el gran favor De ponerlo en contacto Con algún tipo influyente Que sea conocido Vecino de un pariente Que conozca Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ocasiones en las cuales Es deseable tener un pitudo Para sacarse un parte en la cartera No hacer el servicio militar Para conseguir trabajo Para que lo atienda Inmediatamente en el hospital Si se aburrió De llenar formularios Trámites largos Trámites burocráticos Veinte mil votos Copias de un currículum Que no lo mirarán No, señor pana Venga más tarde Espere al jefe Haga la cola Su turno, por favor No sobra más E invoque A su protetor Señorita yo sé que Mi caso es diferente Yo vengo de un largo viaje Y dejé mi papel La semana pasada Espero que me atiendan Milton, Milton, Milton Miguel Barriga Señorita por favor Déjenos Este caso lo atiendo yo Milton ¿Qué te has hecho Compares? Tanto tiempo Adelante Alfombra roja Para este caballero Tanto tiempo Te ves Pero muy bien Con un pitudo Lo puede usted Algunos nombres Con los cuales Se conoce el pitudo Y dependiendo De las ocasiones El pitudo Cambia de nombre En la enseñanza barra Se conoce como Buena barra En la enseñanza media Como certificado médico En las universidades Como becas deportivas En el amor Como gancho Esto estamos grabándolo Es el momento Que queda inmortalizado Nómbrame ustedes Los más apitutados Hombre Chilecoima por acá El fontear Volvamos a ese pitudo Maravilloso Que decía simplemente No importa señora Pero mañana me trae el envase Ah No me diga Que usted no lo sabía Habitutándose Se gana esta vida Si hasta el espermio Que está En prometo Ya está Si señor Si señor Si señor No es culpa Ni de chanquis Ni del sistema Si sabituta Me cambia el tema Y a la hora Del juicio Final El jurado Estará comprado Por favor Un poquito más de orden acá Todos los ángeles Se ubican en esta fila Por orden alfabético Usted El caricacho ¿Quién yo? Si Ah Viene a aprender Una velita de San Pedro No lo entiendo Viene a aprender Una velita de San Pedro Una manda a San Pedro Ah El de las velitas Por favor La número La nube 8 Pero adelante por favor Es que hay tanta gente acá Por un pituto Por un pituto Por un pituto ¡Eh! Excusas que usan algunos Que según ellos Nunca han usado un pituto Es una pequeña factura Nada más Que se me olvidó Una pequeña Insignificante Goleta Cualquiera se puede equivocar Con cinco ceros Simpática la canción Ya a muchos les cae el techo Pero en mi caso Totalmente distinto Yo la primera vez Entré con pituto Lo reconozco Pero después surgí Gracias a mis capacidades Ese es ¿Para qué gastar Tantas energías? Mejor esperamos Que otros hagan algún día Lo que nosotros Perfectamente Podríamos lograr Claro que zoros Llegan de improviso A ocupar Lugares ficticios Por ahí alguien dijo Cumple los requisitos Entenducidos jóvenes Para visitar Lleguen a su lado Puesta Movida Arregrín Compadrazgo Tantos en la corte Para el día de puente Con tantos De camiones Que vuelo para Dios Algarse los botes En el tráforo A todas las dos de brazos ¿Usted qué está mirando? ¿Usted qué está escuchando? Por favor Esto Tiene que terminar de alguna vez ¿Ustedes piensan Realmente Que al fin ¿Se acabarán los pitutos? ¡No! Y se aburrió Con este tema De ficción No, si no Esto tiene solución De pitutos Ni nada ha parecido Lo importante es tener ¡Sí! Lo cantarán lo mismo Lo cantarán lo mismo Lo cantarán lo mismo Lo cantarán lo mismo Y de repente Me picaste al dueño de casa Reclamaste por la carne Estompeaste el videogame Estompeaste el videojuego Estompeaste la cara con el perro Soltaste chistes picantes En presencia del pueblo invitado Manociaste a la vecina Enciustaste el importado Casi estangolaste al oro Le dijiste al niño Quebraste el televisor Me diste un video al computador Y como si fuera poco Que danse a todo pulmón El alma de la fiesta 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 Para invitarse de nuevo No contento todo esto A con falta más de tus gracias A mi niña que era fea Digo toda y enana Sabes que es el tío Está con remedio Que le hace mal el trago Con locura que con tequila Y vomito en medio del patio Y como si fuera poco Gritaste a todo pulmón Y aquí no hay nada para tomar El alma de la fiesta 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 Para invitarte de nuevo El alma de la fiesta El alma de la fiesta Te tiraste veo la cena Vos hiciste marihuana en el Mández de la abuela Te dijimos por favor Y gritabas Cuando llegaron Los policiales Les decías Pa' pagar la casa Me dejé La cinta de noche Me voy a devolver Y como si fuera poco Quieres seguir la verdad El alma de la fiesta 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 Para invitarte de nuevo El alma de la fiesta 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 Por favor, milor Avísenos con la anticipación Cuando estará de vuelta Para preparar una recepción memorable Y masacrarlo a la puerta Al desgraciado Abadá los niños 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 Y escupir mis versos de alma Prostituir mi cuerpo sangriento Y beber el rocío que pudro por dentro Quiero solamente advertirlos Cierra sus casas, acuérdate sus niños Acuérdate sus perros, cuídete tus discos No se encuentran, si están despiertos ¡Dejas miedo! ¡Mucho miedo! ¡Mucho miedo! ¡Mucho miedo! ¡Esta noche! ¡Anda atrás! ¡No chavos! Quiero reventarte los sesos Y peinarme con todo este esfuerzo Hacerte gantear en la cama Dejarte ladillas como recuerdo Quiero solamente que me comprendas Debo pasear por las palmas Y escupir mis versos de alma Prostituir mi cuerpo sangriento Y beber el rocío que pudro por dentro Quiero solamente advertirlos Cierra sus casas, acuérdate sus niños Acuérdate sus perros, cuídete sus discos Nunca se duerman, si están despiertos ¡Dejas miedo! ¡Mucho miedo! Mucho miedo! ¡Ay! Esta noche Esta noche Esta noche ¡Ay! 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 Somos los nuevos arquitectos Ahora vamos a rockear Aunque nos dejo confundidos Algo les puedo enseñar Solo nos basta una buena fiesta Mi bella nena del corazón Diseñamos esta casa con ritmo Construiremos un rock a roll Porque arquitecto Arquitecto De mi vida soy Aunque lleva dos meses de arriendo Y todos, todos me quieran cobrar No miras el éxito por mis cuentas Yo construyo mi felicidad En los setenta eran puros sueños En los ochenta todo lo prohibía En los doventa no sé qué podrías Pero el éxito va a ser tu valor Porque arquitecto Arquitecto De mi vida soy Arquitecto Arquitecto De mi vida soy Arquitecto 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 De mi vida soy Busca lo más vital Lo más esencial Nunca del trabajo tienes que abusar Diseñaremos esta casa con ritmo Todos construyamos este rock a roll Porque arquitecto Arquitecto De mi vida soy Arquitecto 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 De mi vida soy De mi vida soy Arquitecto de mi vida soy No se escucha, no se escucha No se escucha Architeto, debilidad soy Architeto, debilidad soy Architeto ¡Educación gratis para todos en dos mil ochenta! Señor apoderado, no se preocupe, mi vocación es mi sueldo Con eso me alcanza, es suficiente, mi vocación es mi sueldo Oye conmigo, caballito de bronce, con mil apodos, por algo soy el propuesto Innumerable consejo de doce, ya estoy pedindo niños Aprenderán que mi vocación es mi sueldo Mi vocación es mi sueldo Señor apoderado, no se preocupe, mi vocación es mi sueldo Con eso me alcanza, es más que suficiente, mi vocación es mi sueldo Motivaciones monetarias no requiero De matemáticas que de sueldos enteros El de letra escribo lo justo y con el reballo Tú la quitas velas o de clase otra vez Porque mi vocación es mi sueldo Mi vocación es mi sueldo Mi vocación y mi suelo Busque usted un nuevo misionero Que se graniza y el pizarrón Si estoy ignorante tendrá más felicidad ¡Ignorantes! Lo mío ha sido con baja, educación de clase baja Masa dominada que no aprende nada Tengo que aguantar tu reclamo Sin su bulto suelto y digo por qué Mi vocación es mi suelo 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 No necesito En mi suelo No necesito más No necesito No necesito No necesito ¡Oh, my! Te hice una página web y ni la visitaste Te di mi corazón y te burlaste Te regalé momentos especiales Me convirtió en lo que querías y no te bastó Querías que te quisieran Querías que te quisieran Querías que te quisieran Pero te fuiste con el que te pescó Te di mi compañía y quería estar sola Te endeudé que me pató por ti Te construí un castillo lleno de rosas Me convirtió en lo que querías y no te bastó Querías que te quisieran Querías que te quisieran Querías que te quisieran Pero te fuiste con el que no te besó No te fuiste con el que no te besó No te fuiste con el que no te besó No te fuiste con el que no te besó Quienes están en acuerdo que aunque se legalice al fin la marihuana es necesario Nosotros, como emprendedores, ya tenemos la licitación para vender marihuana. Así que hay camiones para ustedes, mis queridos drogadictos cariñosos. Ya que nos queda la mitad del pulmón con las propagandas de los cigarros a la hora del almuerzo. Las propagandas de pisco a la hora de los monomigados. No estaría malo propaganda de marihuana en las tres series, ¿verdad? ¡Viva el emprendimiento de algunos favorecidos! ¿Por qué? ¿Por qué? Quería un sol que te quisiera. 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 ¡Pero te fuiste! ¡Pero te fuiste! ¡Pero te fuiste! ¡Pero te fuiste con el que no te besó! ¡Gracias! No te juntes con los monos, no te juntes con los a pies No te juntes con tromañones, no te juntes con las verdades No te juntes con hadas, no te juntes con évalos No te juntes con judíos, judíos musulmans cristianos ¡No te juntes! ¡No! ¡No! ¡No te juntes! ¡Son mala influencia! ¡No! ¡No te juntes! ¡Solo júntate conmigo! ¡Solo júntate conmigo! ¡Solo júntate! ¡Solo júntate conmigo! No te juntes con esclavos, no te juntes con los bárbaros No te juntes con los furos, viquijos dinormados No te juntes con los negros, con los rusos, con los chinos, no No te juntes con mentisos, con latinos, con los chinos, no te juntes Solo júntate con obvijos, sólo júntate conmigo Cuidado con los inmigrantes Ilegales, animales, no te quieren como yo No te juntes con lesbianas, no te juntes con los gays No te juntes con clonados, mutantes y afectados No te juntes con los náticos, no te juntes con marcianos No te juntes con los aliens, los amigos espaciales Mejor no te juntes con nadie Solo júntate conmigo 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 Solo júntate Solo júntate conmigo No te juntes conmigo No te juntes conmigo Solo júntate conmigo Solo júntate conmigo Solo júntate conmigo ¡Se o búsqueda,ormipú! ¡Se acerá conmigo ¡Embra de toqu Circle define la 발�世界! ¡Embra de toqu 없어! ¡Se acerá conmigo Marri, marri, peñi Marri, marri, distributing Burru, burru, cuica peñe con buray Marri, marri, peñi Marri, marri, la min Burru, burru, la min, peñe con buray Marí marís i elleró Marí marís i oí Marí marís i oí Vida a la y En yeah marís i oí Víji i oí Víji i oí B.G.1 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 Uga boi, uga boi, siquiera la kiwa ni haye Cabo Fuligar! 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 Vení, papura, vení Mari, mari si huevo Mari, mari si huevo Mari, mari si huevo Mari, mari si huevo Vení, vení, mari si huevo Boi, boiού Pisi huevo Pisi huevo Pisi huevo Pisi huevo Pisi huevo Pisi huevo Dabaj, dabaj quin era la dulce Mari, mari si huevo ¡Saltumar con puxer! ¡Va un callar! ¡Aquí! 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 ¡Saltumar con puxer! ¡Sí! ¡Saltumar con puxer! No se respira, no ya quiero caminar con ti Sin que no pide más Hay alguien en la esquina Vendiendo dulces, regalando esquinas Lo que vivimos en las portadas de los libros Washington ponen las armas Los dos ponen las armas Y quieren que yo Pongan las armas Para dejen ganas Sentados en un sillón Discuten por la nación Ellos tendrían la razón Que brilla esas altos Con el antiguo que le da Y quieren que yo les toque la corneta 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 A los niños continuados Métanse 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 Perdón, señores, por ser tan grosero La verdad no quise decir Y... ...tierra... Y... ...métanse... ...su hueva de... ...tierra... ...el... ...métanse... ¡Gracias! 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 Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas, que van a liberar Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas, que van a liberar ¡Gracias! ¡Gracias! Cuéntame las historias del pueblo, van a bailar Baila, porque los pueblos tienen historias que contar Cuéntame las historias del pueblo, van a bailar Baila, porque los pueblos tienen historias que contar El abuelo dice que antes había diablos y entierros Con flores conquistaba la niña linda con un te quiero El abuelo en el pueblo, eso contaba mi abuelo Doña Matilde, Diacotilde, comentaron tomando mate Aunque el pueblo chico, el invierno es real, grande Aquí mismo todo se sabe, y esto no es ningún penambre Cuéntame las historias de tu pueblo para bailar Baila porque los pueblos tienen historias que contar Cuéntame las historias de tu pueblo para bailar Baila porque los pueblos tienen historias que contar ¡Cumbia! La tristeza de Aureliano, la belleza de Remedios Las pasiones de Amaranta en el rumbo de Mercade Eres urrisula, ¿dónde estás? Urrisula, ¿dónde estás? Eres el bobeña del pueblo olvidado Mariposas amarillas, Mauricio Bavironia Mariposas amarillas, ¡qué buena vida! Mariposas amarillas, Mauricio Bavironia 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 Mariposas amarillas,alin recountia Mariposas amarillas, Mauricio Bavironia Los huevos sabían burdensome Nos fuimos con el rupert Buscando chilenos Viajaríamos de punta a punta Noscüamos de punta a punta Nel norte a la Antártica Nel mar a las cordilleras Recorriendo por nuestra tierra Nos acercamos al campo Fue en una trilla, vimos los guasos, llorándole a los corridos Ahora el condor es huevo, no puede bailar Buenas charros, compadre, buenas charros, compadre, buenas charros, compadre Buenas charros, buenas charros, buenas charros, compadre, salganero No nos ocultaremos más, tú siempre los encontrarás Si buscas tu identidad, Fónica por allá, Fónica por allá, la puedes encontrar A la coche igual al ocho, ahora Caufón y Can, saltando Vamos a hacer el gran final Oh, 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 yey ¡Oh, oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.